Es muy caro la luz con el aire acondicionado, no lo sé A mí me ha salido muy barata la luz últimamente, me ha salido 40.000 pesos, que son como 60 dólares ¿Cuándo vas a jugar este otro juego y aburres este juego de mierda? No sé Esta semana haré el stream de Mario 64, que ver qué tal Y... luego no sé Estaba pensando en comprarme el Mario Maker ¿Por qué no juegas Dota? De pasar del LOL al Dota, ¿sabes? De mal en peor, loco ¿Qué crees que necesita el LOL para que tenga más jugarlo? Que añadan cosas nuevas, por favor Que no añadan nada Llevan un montón de tiempo sin añadir cosas nuevas Lo último interesante que han añadido ha sido el cambio de mapa Y ni siquiera ha sido para nada, en realidad Ok, confirmo que esta cosa junglea como la mierda, me encanta Soy colaborador nuevo, disfruta más en ganas de vida Gracias por la plata No sé lo de Erta, qué raro Todo depende de la gente, más que otra cosa Es un 3 contra 2 esta, deberíamos ganarlo ¿Mi equipo quiere ganarlo? ¿Esa es otra cosa? Nice No entiendo por qué se pegó en desventaja numérica Wow Porque de hecho, no tiene sentido lo que hicieron Estaban en desventaja... ellos estaban en desventaja numérica ¡Nicole! ¿Están abajo los gatos? ¡Ah, ya! Están durmiendo abajo Aquí es Nicole, es mi hermana ¿Qué pasa? No puede ser mi hermana y también mi novia Hemos llegado a mil viewers Pero ahora somos poquitos Y está bien que seamos poquitos Porque no... La gente habla poco Pero es normal, hay gente que está en clases y todo eso Y no sé Viene bien porque... Sí, se nota cuando hay menos tontos Se nota mucho ¿Cómo ves la partida? No sé, la verdad es que no la estoy inhibiendo No te voy a mentir Estoy jugando bastante relajado Comentario escondido Ladrón Se murió la bola ¿Qué es home office? Y home office Home... Home office Oficina en casa Curras en casa No entiendo, loco Perdona, soy gilipollas Gracias por darme plata igual Como que me ha destrozado un poquito, en verdad No sé si me gana la Liz Pero... No debería sufrir Por lo menos Ey, la botlane ganando Let's go Le he cagado en el pecho Dios santo Mete un montón Personaje de mierda, loco Shibana Shibana es un campeón Que no sé Da la sensación de que no mete nada Pero cuando te mete todo el daño Es que, no sé La E en forma de dragón Está muy rota Lo único que tiene que hacer el equipo Para ganar es no intear Si no intean, ganamos Literal Oh, está la Liz ahí No lo vi La cagué, la cagué Culpa mía Tendría que haber rido el momento Pero no lo vi por culpa de que Estaban los dos muy juntos Oh, me están viendo además Estaban los dos muy juntos Y no lo vi No vi que estaba la Liz Se le tapó el icono My bad Oye, es buen daño El tío está tirando emote Pero capaz lo mato Creo que el heraldo Ahora no se puede cancelar Al principio la gente Me decía que sí Pero yo nunca he visto Un heraldo cancelado Yo he visto gente Que tenía el heraldo Que tira el heraldo Les stunean Con el heraldo En lanzado Y no No lo cancelan No sé si es un bug O está hecho aposta O lo han cambiado No tengo ni idea No leí las notas del parche Pero creo que no se puede cancelar ya No sé si es porque lo buggearon Por ponerle muy poco tiempo O porque no se puede cancelar Porque ahora Lo pusieron como mecánica O capaz sí se puede Pero tiene que ser el momento Muy justo El de la El de viento Dios santo Que daño es este Dios Esto no es justo Me voy a morir Pero No me muero Bueno sí me morí Da igual No ha sido justo Eso no ha sido justo Le he metido una E De La mitad de la vida Es súper exacto Es menos de un segundo Infumable No pero da lo mismo ¿Ves visto lo que he hecho? Le he metido la R Le he metido la E Y lo he matado Y solo tengo 5 cargas Del Dark Harvest Aún me falta un montón de daño Pues debería Ya que como aguanta poco Y que lo cancelara No tendría chiste Al menos que se pudiera Volver a lanzar Eso ya no sé Pero voy No debería morir Dios santo Lo que meto Bueno Mala suerte ¿En qué momento Dark Harvest Es mejor que el Electrocutar? Cuando funciona No sé En verdad no sé No sé cuál es la escala de daño Pero supongo que cuando tienes Como 18 cargas No lo sé Al menos eso es lo que yo intuyo A ojo A ojo No pero también depende del personaje Porque por ejemplo A Shibana no le puedes meter Electrocutar Porque Shibana es un personaje Que solo funciona Con una Con una Todo el daño de Shibana Solo se enfoca en la E De Shibana P O sea que no tiene sentido Pillar Electrocutar Porque a veces tiras RE Y se lo pegas Con dos habilidades Como mucho Así que no No tiene mucho sentido Meterle Electrocutar Porque no vas a poder Proquearlo nunca Me llegó a dar Ojo Nice No está bien Bueno no estoy bien Sino que estoy mejor Pero no estoy bien aún Estoy bastante mejor que antes Perdona estoy viendo el Whatsapp Son mil cosas Perdón El support robando kills No me importa Lo único que quiero son stacks Del Dark Harvest Si la Janna se lleva Absolutamente todas las kills Pero yo me llevo stacks Me da igual Yo ya tengo los ítems Para ser útil No tengo la E loco Mira la vida Loco ¿Qué es eso? Le he bajado Tres cuartos de vida Solamente con la W y la E Bueno ni eso Solo con la E ¿Ves? Es lo que voy con el Dark Harvest Ahí yo si hubiera llevado Electrocutar No habría hecho nada De lo que he hecho Porque el Electrocutar No me vale de nada En ese momento También depende del personaje Yo me puedo ir Chao Me da tiempo Me da tiempo Personaje de mierda Si van a personaje de mierda Gente denle like al stream Me gusta la plata No sé cuántos likes llevamos Pero tienen que ser una mierda Porque no he pedido ningún Ah no Son 700 y pico Está bien Bueno si le dan like Ayuda Y yo Esta es mi última partida Al menos Por este stream No sé si abriré stream más tarde Aunque ya os digo que no creo Quizás debería bajar y pelearme Me voy a quedar aquí Voy Go Llego? No lo mato Let's go Si van a P pega mucho Pero no sirven late Porque le hacen caca Si no aguanta nada Es mejor reír Reunido de primeras Loco es literalmente al revés Es Todo lo que has dicho Es increíble Nunca Nunca había leído Una persona equivocarse tanto Es literalmente lo contrario Me encanta Acabo de leer a un tío Que ha dicho Literalmente Todo lo contrario A lo que A lo que A lo que realmente es Es que es Es fascinante Has dicho literalmente lo contrario Yo no suelo abrir con subs Porque no suele salir bien Muy raro que abra con suscriptores No pero igual Es como todo lo que ha dicho Ha sido mal Ha estado mal Todo lo que dijo Literalmente estaba mal Es literalmente lo contrario Cada palabra De lo que dijo Estaba mal Literalmente cada una De las palabras Eso es arriba No veo la onda de la Q Tiene que ser aquí abajo En serio no le di Sí, sí le di Parece que no Allí Bueno gente Yo corto aquí Chao Chau 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 Chau